La Secretaría Técnica de la Presidencia promovió un seminario internacional que busca el intercambio de experiencias y reformar las políticas públicas que generen condiciones de empleo para los jóvenes. Con el apoyo de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Programa de la Unión Europea, Eurosal, la Secretaría Técnica de la Presidencia llevó a cabo el seminario denominado Jóvenes y Empleo Decente, con el objetivo de reducir la tasa de desempleo en la región. Se trata de generar un programa detonador de oportunidades. Este es el mayor desafío del país, sacar a la juventud de la situación en la que está. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en América Latina y el Caribe, hay unos 108 millones de jóvenes entre 15 y 24 años. Sin embargo, los jóvenes que buscan trabajo representan más del 40% de los desempleados. La tasa que reporta nuestra encuesta de hogares y propósitos múltiples, que es la del 2014, es del 10.4%. Le estamos apostando a disminuir ese porcentaje y estamos con una apuesta de unos 100 mil empleos que queremos promover para la juventud de nuestro país. La iniciativa involucra a cinco países, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras y Uruguay. El seminario busca contribuir al mejoramiento de políticas públicas dirigidas a fomentar el empleo para los jóvenes, basado en la educación. El trabajo de la Unión Europea en favor de la juventud ha sido una apuesta estratégica de nuestra cooperación desde ya hace varios años y así seguirá siendo en el futuro. Creemos que el papel que los jóvenes pueden, y no solo pueden, sino que deben, jugar en la construcción de un mejor país. Wilson Oliva para Tele2.